Traicionero quiero traicionar Seguimos bueno no me van a enojar Trapasudo no saben cociar No me derroba no me puedo colar Si te dejamos que seguimos free Me necesito no podemos entrar Seguimos después de toda la ciudad Pero no, pero... No estoy vendiendo esta mierda por dinero De verdad no como esos embuteros Me odian esos raperos Embuteros que quieren ser niñeros Pero no enfoco en embuteros Estoy bien neto por dinero No como esos embuteros Desde luego, pero nada le creo Traicionero quiero traicionar Seguimos bueno no me van a enojar Trapasudo no saben cociar No me derroba no me puedo colar Si te dejamos que seguimos free Me necesito no podemos entrar Seguimos después de toda la ciudad Pero no, pero el hospital Seguimos conciertos, tocan eventos Miles de visitas y no duermen tranquilos Ya tu dinero no te da estilo Niña la fama no te da estilo Yo de las canas siempre a tu estilo Estoy en la esquina me veo bendecido Lo con tu grupo son unos vendidos Son embuteros no duermen tranquilos Reting pussy con la Chessy Acelerar like un Bentley Si que haré un hitame me Y si que haré un hitame me Me tiran esta mierda por dinero De verdad no como eso embutero Me odian esos raperos Embuteros que quieren ser mineros Pero no focan embuteros Estoy en esto por dinero No como esos embuteros Desde luego, pero nada le creo Yo Adam Estaba en el derecho Gracias por ver el video.